Y... ¡Gloria a Dios! 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 Llegó el momento de la Biblia, la palabra de Dios escrita, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos vamos a ir al primer estudio, el día de hoy está en Lucas, tome nota, Lucas capítulo... Capítulo 11. Un papelito por aquí que me dejaron, me dejaron hoy sin papelito, chicos. Desde el capítulo 11, 40 al 54, que es el final, y continuaremos con el capítulo 12, desde el 1 hasta el 6. Repito, Lucas capítulo 11, versículo 40 al 54 y versículo 1 al 6 del capítulo 12. Nuestro hermano Lester nos da lectura a la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Ejo y del Espíritu Santo. Amén. Necios, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de adentro, pero da limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Más, hay de vosotros, fariseos, que desmai la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo la tocáis. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana, en esta primera enseñanza, en la voz de nuestro pastor Puerta y los pastores y hermanos que nos acompañan. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor, amén y amén. Jesús acusa a los fariseos, Jesús acusa a los fariseos, sí, Señor, ¿por qué? Porque los fariseos son hipócritas, los fariseos dicen, pero no hacen. Aquí está Jesús acusando a los fariseos. Ay, 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 si hay algún fariseo que me esté oyendo por ahí, acomode las costillas, porque hoy van a llevar palo por las costillas a los fariseos. Que el Señor nos libre de ser fariseos. ¿Sabe lo que significa? La levadura de los fariseos, la hipocresía, de manera que si hay alguna persona hipócrita, que aparenta lo que no es, que le dice a la esposa, te quiero mucho, te quiero mucho, pero no le ayuda ni a recoger los platos. Usted es un fariseo, aunque no sea judío, pero usted es un fariseo, usted es un hipócrita, porque usted le está diciendo a su mujer, te quiero, te quiero, y usted no le recoge los platos ni le ayuda a tender la ropa. Mujeres, ¿están de acuerdo, mujeres? ¡Sí! Amotílense, mujeres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Tienen que amotinarse. Bien, hermano, el Señor hoy está acusando a los fariseos. ¿Pero por qué está acusando a los fariseos? ¿Qué le están haciendo los fariseos? No, cualquier cosa. Invitó un fariseo a Jesucristo a su casa, y cuando Jesucristo llegó tenía tanta hambre que se sentó y empezó a comer. Lo invitaron para comer, entonces él se puso a comer. Y el fariseo lo estaba acusando. El fariseo vio que no se había lavado las manos, y en la mente comenzó a murmurar contra Jesucristo. No tuvo el valor de decirle nada, pero en el pensamiento sí estaba murmurando contra Jesucristo. Por eso dice la Escritura que Jesús acusa a los fariseos, los acusa el Señor. Como el Señor sabe lo que yo estoy pensando, y sabe lo que tú estás pensando, cielito, y sabe lo que está pensando el cielote, el Señor sabe todo. El Señor, el Señor le dijo al fariseo, fariseo, el que hizo el vaso por fuera, ustedes se lavan la mano por fuera, pero por dentro están más sucios que un sepulcro de muertos, de huesos podríos. Se lavan por fuera, pero por dentro no se han limpiado, por dentro no se han despojado de la hipocresía. Oiga, ¿cómo le dice Jesucristo en el versículo 41? Oiga, 40. Necio, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro, pero dad limosna. Oigan esto, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Ustedes se lavan las manos por fuera, pero no le dan nada a nadie. Ustedes lo que son es unos mezquinos, fariseos. Ustedes lo que son es unos hipócritas. Ustedes aparentan que ustedes están cumpliendo con la religión, pero todo es un barniz por fuera. Por dentro, ustedes que están podridos, por dentro ustedes que están eriondo, tú estás pensando que como yo no me lavé las manos, entonces yo no soy, no soy obediente al mandato de Dios. Mira, yo sí soy obediente al mandato de Dios. Es a un mal. Todos esos mandamientos se los di yo a Moisés en el monte Sinaí. Yo sé lo que tú estás pensando dentro de tu cabeza. Hay de vosotros, hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Dios, oiga esto, diga conmigo. Esto era necesario hacer. Esto era necesario hacer. Sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello. Hay gente que dice, no, yo no diezmo, porque eso es para el Antiguo Testamento. Ajá, Antiguo Testamento sí es bueno. Yo te aviso, aquí Jesucristo está en el Nuevo Testamento, diciéndole al farifari, diciéndole, ustedes diezman la menta, diezman el eneldo, diezman todas las hortalizas, agarran su poco de monte y sacan el diezmo y se lo tiran allá al sacerdote. Pero, ¿por qué se han olvidado ustedes de la misericordia, del amor de Dios? Ustedes se han olvidado de lo más importante, que es la justicia y el amor de Dios. Ustedes no hacen justicia. Ustedes son injustos. Mire toda la que se llevó tremenda enjabonada, se llevó ese fariseo por estar pensando mal contra mi Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, sí, está muy bien que ustedes den los diezmos de la menta, del eneldo, de la hortaliza. Está muy bien que ustedes le traigan el foco en monte al sacerdote. Pero, está muy mal que ustedes se olviden del amor y de la justicia. Ustedes no aman a nadie y ustedes no hacen justicia. Y Jesús le dice, dígalo conmigo, Cielito, para que no se le olvide, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Oiga, es necesario amar, es necesario hacer justicia, pero sin dejar de diezmar, sin dejar de ofrendar, sin dejar de darle sus primicias al Señor. El hermano Puerta, el hermano Puerta no trabaja en la compañía de aviación matando a los gusanos, pero el hermano Puerta recibe su ayudita semanal y el hermano Puerta inmediatamente que recibe la ayudita semanal, lo primero que saca es el diezmo y no serruchadito ahí, no, sino más del diezmo para que el Señor me dé bastante. Tengo que darle bastante, el que siembra bastante, cosecha bastante, el que siembra bastante, cosecha bastante, y el que siembra poquito, cosecha poquito. Y el, mi Juan, el que no siembra nada, pues que va a cosechar papá, no cosecha nada. Si no siembra nada, no cosecha nada. Yo voy a darle a ustedes algunas aplicaciones que me llegaron aquí a la cabeza mientras estaba pensando en estas cosas. Hay gente, hay gente que son más mezquinos que el verano, no le dan nada a nadie. Hay gente que no da ni siquiera los buenos días. Hay gente que se mete en el mismo ascensor, tiene 20 años montándose en el mismo ascensor con su vecino y nunca le ha visto la cara al vecino, nunca le ha visto los ojos al vecino, porque se monta en el ascensor y parece un marrano berraco, parece un toro bravo con la cara mirando hacia el suelo. ¿Y por qué está mirando hacia el suelo? Si usted no me debe nada, levante la cara. ¡Buenos días, vecino! ¡Buenos días, vecino! ¡Buenos días, cielito! ¡Buenos días, mano fuerte! ¿Por qué tengo yo que llegar aquí como un berraco con la cara metida para abajo? Y no le veo la cara a Juan y metida para abajo. Y papá, yo estoy bien. Pero bueno, levante la cara, papá. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Usted como que durmió mal al lado de su olfa. Hermano, ¿qué culpa tiene el cielito? ¿Qué culpa tiene la gente si usted duerme al lado de su mujer y durmió mal, durmió, durmió paulado, torcido? ¿Qué culpa tiene la gente? ¿Qué culpa tienen sus compañeros de estudio, sus compañeros de trabajo? Siempre tenemos algo que podemos dar. Aquí dice, amados hermanos, que nosotros debemos dar de lo que nosotros poseemos. dad limosna, versículo 41, dad limosna de lo que tenéis. Yo no puedo dar lo que no tengo, pero lo que tengo sí puedo dar. Algo puedo dar, aunque sea una sonrisa, aunque sea un buenos días, aunque sea una buena tarde, aunque sea Dios le bendiga, mi hermano, Dios le bendiga. A mí me llamarán, amados hermanos, locos, tontos, como quieran, no me importa, pero si yo voy por la calle y veo al comisario por allá, veo al comandante Lisandro Álvarez, Dios le bendiga, hermano, hermano Lisandro, Dios lo bendiga. Va por el otro lado de la calle, pero qué, porque es mi hermano, y la gente tiene que saber que yo me alegro cuando veo a mi hermano, cuando veo a mi hermana, dad de lo que tenéis. Usted no va a dar lo que no tiene, pero no puede dar usted unas buenas tardes, no puede dar usted un buenos días, no puede dar usted una bendición, Dios le bendiga. Mire, una bendición no cuesta nada, y usted está enriqueciendo a muchos. Bendiga a sus hijos antes de mandarlos a la escuela, bendiga a su marido antes de mandarlo a trabajar, bendiga a su mujer antes de que se acueste a dormir, bendiga a su familia, bendiga a todos, bendecid y no maldicad. Aleluya. Date lo que tenéis. Pedro y Juan iban entrando al templo a la hora de la oración. La hora de la oración uno va concentrado en la oración, lo que le vamos a decir al Señor, pero estaba un pobre hombre tirado ahí en el suelo, y ellos no pasaron de largo, ellos se detuvieron, no tenían en el bolsillo monedas, no tenían plata, pero ellos se detuvieron, algo tenemos que podemos dar. Y cuando ellos se detuvieron, el paralítico del templo de la hermosa se emocionó. Aquí vienen los dos grandes columnas del Evangelio, aquí vienen Pedro y Juan, seguro que me van a llenar el sombrero. Allá en Israel no se pide limosna, allá se dice CDK, CDK, CDK. Eso significa justicia, justicia, justicia. Usted tiene, usted tiene que darme, porque es justo que si usted tiene, le dé al que no tiene. CDK, 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 CDK. Yo vi un hombre sentado en el suelo, con un tremendo flujo, pero que se veía que era un flujo caro, con un sombrero, pero caro, y el hombre sentado en el suelo, frente al mercado, CDK, 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 CDK. Y yo me paré, y yo andaba con un judío que se llama Shalom Benuri, que Dios lo bendiga donde se encuentre. Y yo le dije, oye Shalom, pero este tipo no necesita, mira, tiene un tremendo flujo encima, y él está diciendo CDK, CDK, CDK. Porque él está pidiendo, si él es una persona que tiene manera de vestirse, muy elegantemente, y el judío se puso a reír de mí. Aquí, pedir limosna, es una honra muy grande, porque significa humildad, el humilde, se tira en el suelo a pedirle a los que pasan, y no le dice, denme una limosna, sino, CDK, 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 justicia, 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 tú tienes bastante, dame a mí que no tengo nada. Pedro y Juan, se pararon delante del pobrecito, rojo, de la hermosa, y él inmediatamente levantó el sombrero, CDK, 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 le dijeron, CDK, nosotros no tenemos nada, no tenemos oro, no tenemos plata, y ahí, entonces, ¿por qué se pararon aquí, si no tienen nada? Nos paramos aquí, porque nosotros, si tenemos una cosa, que te la vamos a dar a ti, no tenemos oro, ni plata, pero de lo que tenemos, te damos, en el nombre de Jesucristo, levántate, y anda, no se levantó, y como no se levantó, entonces, le dieron la ñapa, la propina, lo agarraron, ¿qué hicieron, mi Juan? Lo agarraron de la mano, y Pedro le echó un templón, levántate, le dio la ñapa, le dio un templón, y el hombre, ¿qué pasó con el hombre, mi Juan? Inmediatamente, papá, se levantó, empezó a caminar, se fue al templo, y adoraba a Dios, dentro del templo, saltando, brincando, y adorando a Dios, saltando, brincando, alabando a Dios, brincando, y Señor, gloria a Dios, 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 fielito, dígale al que está a su lado, no tengo oro, ni plata, no tengo oro, ni plata, pero de lo que tengo, te doy, pero de lo que tengo, te doy, que Dios te bendiga, 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 CDK Justicia A pasar al verso 42 Muy bueno mi compa Gloria Verso 42 dice Hay de vosotros fariseos Que desmai la menta y la ruda Y todo hortaliza Perdón el verso 43 Ajá Ajá el verso 43 Estaba emocionado con el CDK Vamos a pasar al verso 43 Hay de vosotros fariseos Que amai las primeras sillas en las sinagogas Y las salutaciones en las plazas Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Que sois como sepulcros que no se ven Y hombres que andan encima y no lo saben Respondiendo a uno de los intérpretes de la ley Le dijo maestro Cuando dices esto también nos afrentas a nosotros Fíjese hay algo muy importante acá en el verso 43 Que quisiera explicar porque hay muchas personas Que van a los cultos y dicen Yo no me siento en la silla delante Porque la Biblia dice Hay de vosotros fariseos Que amai las primeras sillas en la sinagoga Mire El señor aquí se lo estaba diciendo a los fariseos Porque ellos iban con una actitud A sentarse al frente en la primera silla Era para que los hombres le alimentaran el ego Ahí está don fulano Miren a este, miren a aquel No, 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 ese es un hombre Esto y aquello Este hombre Mire ellos amaban esas salutaciones Pero es para ellos alimentar el ego Nosotros hoy día No es que nos vamos a ir a los cultos Y nos vamos a sentar en la última silla No vamos a sentar trasote No porque entonces si bien el rey Me va a mandar para atrás Y va a poner otro más adelante que yo No La Biblia dice todo lo contrario La Biblia dice cuando fueres a la casa de Dios Guarda tu pie Deja de caminar tanto Y dice acércate más para oír Cuando usted vaya a la casa de Dios Acérquese lo más posible Acérquese lo más posible Para que usted escuche la palabra de Dios De manera que usted allí se va a dar cuenta Lo que Dios tiene para su vida Se va a dar cuenta la palabra que el Señor le va a dar a usted Pero si usted se hace va para atrás Si usted se acomoda como las maletas Atrás en lo último Que va a llevar para su casa Muchas veces lo que están atrás Son los que menos atención les prestan a los servicios Lo que menos atención les presta el predicador Al pastor Están con el teléfono Mandando mensajes de texto Están haciendo dibujitos con un lápiz De manera que no están prestando atención Pero si usted es una persona que ama la palabra de Dios Usted se acerca humildemente a la parte del frente A los pies de Jesús Y escucha lo que Jesucristo tiene para usted Si usted está en su hogar Usted puede acercarse lo más que usted pueda Al televisor, a la radio, subirle volumen Y estoy seguro que el Señor Jesucristo Tiene una palabra muy especial Para usted en este día Si usted viene al matutino No ame las sillas de atrás Amelas de adelante Acérquese a los primeros asientos Llénelos allí Eso se ve hermoso Eso se ve lindo Por eso la escritura dice Cuando fueres a la casa de Dios Acércate Acércate lo más que pueda Para escuchar la palabra del Señor Algo tiene el Señor para nosotros Y Él quiere que nosotros siempre prestemos atención A lo que Él tiene para nosotros Jesucristo siempre Que ha hablado al pueblo Dice el que tenga oídos para oír Oiga ¿Por qué? Porque Él tiene una palabra especial Para nuestra vida Él nos da vida a través de su palabra Nos da aliento Nos da fuerza A través de su palabra Nosotros somos sanos De manera que Él está interesado En que nosotros escuchemos Pero no quiere Él lo que no quiere Es que nosotros amemos las sillas de adelante Para que vanagloriemos nuestra vida No Él no quiere que nosotros nos acerquemos Por eso Él dice Hay de vosotros fariseos Que amáis las primeras sillas en la sinagoga Y las salutaciones en la plaza Se refería a que ellos amaban La gloria de los hombres No amaban la palabra de Dios No amaban el escuchar Lo que Jesucristo tenía para ellos En ese día Ellos amaban Era la gloria de los hombres Alimentaban el ego No Usted no sea de ese tipo de personas Que si no los saludan No voy más para el culto Porque el pastor no me saludó No voy más para el servicio Porque el hermano no me tomó en cuenta No Ame la palabra de Dios Si usted abraza la palabra de Dios Ella lo va a abrazar a usted Y lo va a proteger de muchas cosas Porque eso es lo que está escrito En el verso 44 dice Hay de vosotros escribas y fariseos Hipócritas Que soy como sepulcro Que no se ven Y los hombres que andan encima de ellos Aquí estamos viendo Como el Señor Acusa a los fariseos A los escribas De ser personas hipócritas Insensibles Mire personas que le enseñan A la gente a tener Carga sobre ellos Pero ni con el dedo Ellos pueden llevar Les dice a ellos Que son insensibles Que no sienten nada Que son hipócritas Nosotros no vamos a ser De esos tipos de personas Nosotros vamos a ser De esas personas Que amemos la bendición de Dios Que amamos esas bendiciones Y peleamos por ellas Dice el verso 45 Y con esto termino Respondió uno de los Intérpretes de la ley Le dijo Maestro Cuando dices esto También nos afrentas A nosotros Mire porque le va a Afrentar a ellos El que no la debe No la teme Y este le dice El Señor Maestro Cuando dices esto También nos afrentas A nosotros Mire si usted está Haciendo lo bueno No tiene por qué Temerle la autoridad Si usted está Haciendo lo correcto No tiene por qué Temerle al pastor No tiene por qué Estás escondiendo Ay que esta predicación Me cayó toda a mí Ay Dios mío Que me caen a palo Y me caen a palo No usted nadie Le está cayendo a palo A nosotros Le amamos a ustedes De manera que Si algo que está Escrito en la Biblia A usted le pica Es porque Ay Dios mío Tiene alguna herida Por allí De tal manera Que este hombre Se le acerca al Señor Maestro Eso que estás diciendo Me afrenta a nosotros A nosotros también Nos afrenta Y ya vamos a ver Por qué les afrentaba Hay personas Que tristemente Van a los servicios Pero como tienen Una doble vida Como la vida De los fariseos Llena de hipocresía Siempre las predicaciones Le van a caer mal Como el testimonio Que siempre cuenta Nuestro hermano Puerta De un hombre Que le dijo Mire y qué pasó Con el pastor No los mensajes Me saben a paja Cómo es eso Que me saben a paja Por algo sería Y más adelante Lo encontraron En la cárcel De manera que Eso que él Estaba desviando De su vida Que probablemente Le iba a servir Para bien Ahora lo llevó a mal ¿Por qué? Porque no hizo caso A la palabra de Dios Nosotros vamos a acercarnos Más para escuchar La palabra de Dios Vamos a amar La palabra del Señor Que ella es la que trae Aliento a nuestras vidas Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios 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 Comenta Este tema Que estamos tratando De la acusación De Jesús A los intérpretes De la ley Dice Por eso La sabiduría De Dios También dijo Les enviaré Profetas Y apóstoles Y de ellos A unos matarán Y a otros Perseguirán Para que se Demande De esta generación La sangre De todos los profetas Que se ha derramado Desde la fundación Del mundo Cabe destacar Que Nosotros Somos el prototipo No solamente En la familia Los pastores Sino El prototipo En la iglesia El prototipo En la familia Y aquí venimos Viendo un desarrollo De acontecimientos Un desarrollo De acontecimientos Que Fue una seguidilla De todo Lo que se venía Haciendo Desde la fundación Del mundo Venía continuando Generación Por generación No dejaba De hacerse ¿Por qué? Porque se veía Del prototipo Del padre Se veía Y el hijo Siempre quiere hacer Lo que ve Haciendo al padre Eso Realmente Es relativo Por eso Nosotros Los padres Nosotros Los pastores La Biblia Dice Que como es El pastor Así son Las ovejas Nosotros Los pastores Tenemos que entender Que tenemos Una Que nosotros Somos una figura Puesta por Dios Allí Y por ende Tenemos que tratar En todo lo posible De dar El mejor De los ejemplos ¿Para qué? Para que Mañana Nuestro Nuestra iglesia Nuestros miembros Nuestros hermanos Que Dios Ha puesto En nuestras manos Para pastorear Ellos Puedan decir Yo aprendí De mi pastor ¿Pero qué aprendió? Aprendió Lo mejor Que vio De su pastor Bendito sea El nombre Del Señor Entonces Dice Dice El versículo Dice Por eso La sabiduría De Dios También dijo Y les enviaré Profetas Y a los apóstoles Y Y de ellos A unos matarán Y a unos perseguirán Eso Se sigue manteniendo Hasta el día de hoy Eso no ha dejado de ser Eso Hasta el día de hoy Se siguen persiguiendo Los profetas de Dios Hasta el día de hoy Se siguen matando Los profetas de Dios ¿Por qué? Porque es una seguidilla Que continúa Y esto no es nuevo Esto es desde La fundación del mundo Y seguirá Aconteciendo ¿Por qué? Porque a Satanás No le gusta Cuando se levanta Un predicador Cuando se levanta Un borracho Y se convierte En predicador No le gusta Que se convierta En un predicador Que se convierta En un pastor Que se convierta En un evangelista En un profeta No, Él va a hacer Todo lo posible Para impedir Que estas cosas Sigan desarrollándose Día a día Y para terminar El versículo 50 Dice Para que se demande De esta generación De todos los profetas Que se ha derramado Desde la fundación Del mundo Es una demanda Es una demanda Y se sigue Continuando Se sigue Exigiendo Que día a día La palabra Hay que cumplirla Hay que seguirla Ejerciendo Hay que seguirla Predicando Y hay que seguirla Enseñando Y entonces Se seguirán viendo Persecuciones Se seguirán viendo Derramamientos de sangre De los ministros De Dios Que Dios nos bendiga Y que el Señor Nos guarde Gloria a Dios Continuamos Me corresponde El versículo 51 Dice de la manera Siguiente Desde la sangre De Abel Hasta la sangre De Zacarías Que murió Entre el altar Y el templo Si os digo Que será demandada Esta generación Aquí vemos Mis amados hermanos La gran sabiduría De Dios Cuando Les mandó Los profetas Les mandó Los apóstoles Y hasta ahora Están los hijos De Dios Hablando La misma palabra Y vemos Que hay muchas Contradictorias Porque hay muchos Caminos Que al hombre Le parecen Que son rectos Pero les llevan A la muerte Y aquí vemos Que desde la sangre De Abel Fue derramada En el principio Fue derramada Su sangre ¿Por qué Derramó A Abel Su sangre? Una cosa Que hizo Algo bueno Fue de llevar La mejor Ofrenda A su Dios Hermano Y por eso El hermano Se ensañó Se le metió El diablo Por dentro Porque no Porque no esperó En la bendición De Dios Y esperó Que Dios Le dijera No tu ofrenda Es mejor Sino que Le mató Y su sangre Fue derramada Otro que dice Aquí Zacarías Zacarías murió Allí hermano En el altar ¿Por qué Mataron a Zacarías? Porque no estaba De acuerdo con ellos ¿Por qué? Porque le decía Las cosas Que estaban Haciendo mal Y últimamente Hermano La sangre De Jesucristo Derramada La Biblia dice Que lo colgaron Y su sangre Fue derramada Para la remisión De nuestros pecados Pero hay una cuenta Muy grande Que el hombre Tiene que ensaldar Y es Que ha derramado La sangre De Jesucristo Y por eso Hasta ahora Se encuentra Como un homicida Porque la Biblia Dice Por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria De Dios Y por eso El hombre Tiene una cuenta Pendiente Y Dios Le va a demandar Desde la sangre De Abel Desde Zacarías Hasta Jesucristo Va a demandar La sangre De los hombres Y por eso Es necesario Mi amado amigo Que usted Piense bien Lo que está haciendo Usted tiene Una cuenta Pendiente Con Dios Que usted Ayudó A matar Por sus pecados Al Hijo De Dios Y Dios Le va a demandar Esa sangre Bueno es Que usted Piense Y venga El Señor Jesucristo Dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie Viene al Padre Si no es Si no es por mi Amigo Busque a Cristo Y saldara Esta cuenta Que Dios Le bendiga Gloria al Señor Dice el 52 De Lucas 11 52 Dice Hay de vosotros Intérpretes De la ley Porque habéis quitado La llave De la ciencia Vosotros mismos No Entregasteis A los que estaban Y se los impedisteis Que cosa tan tremenda Aquí Habla La Biblia Acerca de los Intérpretes De la ley Gente que Sabía mucho De la palabra De Dios Sabía mucho De la Biblia Pero inmediatamente Se dejaron Colar Se confundieron Completamente Estaban confundidos En vez de ser Una persona De los que De ayudantes De que la obra De Dios Siguiera creciendo Para que el Evangelio Se siguiera extendiendo Eran los que Se estaban Oponiendo A que el Evangelio Se siguiera extendiendo Ellos mismos Allí mismo dice Intérpretes La ley Que habéis quitado La llave De la ciencia Hay gente Que ni lavan Ni prestan La batea Que bueno amigo Que usted No se vuelva Un fariseo Una persona Que en vez De que Ser ayudante Debe de ser Un pie de amigo De la obra De Dios Sino que hay veces Que se convierte En una piedra De tropiezo Que bueno es Que cuando nos Encontremos En un barrio Gente que Amigos Que sean De gran bendición Para que el Evangelio Se extienda Oiga Si usted De aquellas Personas Que hoy Quieren ser Una piedra De tropiezo Déjame decirle Que cambie Su parecer Es mejor Ser una bendición Para el Evangelio Una bendición Para que el Evangelio De Dios Sea un ayudante Para que el Evangelio Se siga extendiendo Para que siga Llegando A los barrios Sabe por qué Porque es mejor Ser una piedra Para edificar Las cosas Que una piedra Para destruir Las cosas Que Dios Le bendiga Y que Dios Le guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Nosotros los creyentes Tan pronto No tenías Problemas Con tu familia El día Que te entregas Al Señor Ese día Se le meten Todos los demonios A tu familia Y comienzan A aborrecerte Oí el testimonio De un judío Que estaba contando Su testimonio En la televisión Ahí está En UTV Se llama David Diamond David Diamante Se llama Diamond Diamond Ok Ese David Diamante David Diamond Está contando Su testimonio Y el Él dice El Señor Se me reveló El Señor Me habló Me dijo Tengo algo grande Para ti Y el fue y se lo contó A su padre Y el padre le dijo ¿Sabes qué? Te prefiero drogadicto Te prefiero muerto Antes que cristiano Tú eres judío Él dijo Bueno yo soy judío Pero ahora soy un judío Creyente en Jesús El Mesías Fuera de mi casa Hermano Aquí dice El mundo Los aborreció ¿Por qué? Porque yo les he dado Tu palabra Ya ellos no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Por eso El mundo Los aborrece Y mira como dice El versículo 15 Diga conmigo No ruego Que los quites Del mundo No ruego Que los quites Del mundo Sino Que los guardes Del mar Que los guardes Del mar No ruego Que los quites Del mundo Ah Sería muy fácil Que cada uno Que se entrega Al Señor Huácata Viene el Señor Y nos recoge Con una pala Con un Con un tenedor Y huácate Nos lleva al reino De los cielos No Nos tiene aquí Para que nosotros Seamos Luz del mundo Aleluya Y sal De la tierra El Señor Jesucristo Dice Oiga esto No ruego Que los quites Del mundo Sino Que los guardes Del mal Así como guardó A José De esa mujer De Potifar Así como te guarda A ti De las tentaciones De la mentira De la avaricia Del orgullo De la vanidad De la arrogancia De la soberbia De la altidez Se embaneció Tu corazón A causa De tu hermosura Que si eres Hermosa Que si eres Un joven Fuerte Que no te embanezca Dale la gloria A Dios Si eres alto Si eres pequeño Si eres rico Si eres pobre Si eres negro Si eres blanco Dale la gloria A Dios Porque Él te hizo Y rompió El molde No hay dos Hermanos Fuerta No hay dos Billy Graham No hay dos Hermanos Ramón Vega No hay dos Mi Juan No hay dos Hermana Olfa Uno El Señor Te hizo Y rompió El molde Tu eres Su especial Tesoro Gózate De que el Señor De que el Señor Te escogió Así como tú eres Alégrate Porque eres patrimonio De el Señor Jesucristo Está orando Por sus discípulos Está orando Está orando Por el Cielito Está orando Por el hermano Fuerta Está orando Por el Cielote No ruego Que los quites Del mundo Sino Que los guardes Del mal Y el Cielito Dice Amén Gloria a Dios 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 Y todo lo mío Es tuyo Y lo tuyo Mío Y he sido Glorificado En ello Jesús intercede Por sus discípulos Y les Alienta Con estas palabras Diciendo que Todo lo que Él tiene es de nosotros y los discípulos ven el respaldo de Dios en Jesús con todos los milagros y las maravillas que el Señor está haciendo, así como Jesús glorificaba al Padre y nosotros somos glorificados en Jesús, nosotros podemos glorificar al Señor en nuestras vidas, dando buen testimonio, testificando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, predicando la palabra y dando buenos frutos, de esa manera glorificamos al Señor con nuestras vidas, que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. 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 Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Me ha correspondido el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Qué bonita palabra dio el Señor Jesucristo antes de partir. Él ya no está, es verdad, Él ya no se encuentra en el mundo. Él ahorita está sentado a la diestra del Todopoderoso, pero estamos nosotros, bendito sea el Señor, y sabe lo que dice su palabra, que Él le pidió a Dios que nos guardara en su nombre, hermanos queridos, para que seamos uno así como Él es con su Padre, para que seamos uno para predicar su palabra, para engrandecer su obra, para engrandecer el Evangelio, alabado sea su nombre. No tengamos miedo. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar contigo, mi hermano. Dios, no tengas miedo, no te amedrantes ante el enemigo, aunque vengan carros, gente de a caballo, Cristo está contigo, el ejército celestial está a tu lado, así como estuvo con Eliseo, alabado sea su nombre. Ven, 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 gloria a Dios, 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 por lo tanto, continuemos hacia adelante como una sola persona, hermanos queridos, con un solo sentir, con un solo pensamiento. Lo mejor, hermanos queridos, es que le prediquemos a la gente para que ellos vengan con nosotros y sean participantes de esta gracia tan grande que Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición para que se cumpliese las escrituras. Aquí vemos, hermanos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo nos habla hoy en día, nos está diciendo mientras yo caminaba, mientras yo andaba hace dos mil años atrás, el Señor me puso en sus manos toda esa gente y ninguno de ellos se perdió. Hoy quiero hacer contigo lo mismo. Quiero que tú no te pierdas, tú que estás allí en esa casa, que tienes tu hogar destruido, tú que tus hijos están en la droga, yo quiero que tú vengas a mí, yo no quiero que tú te pierdas, yo no quiero que tú vayas a ser como ese Judas, que estaba conmigo, andaba conmigo, pero su corazón estaba muy lejos de mí. A ti, amigo, a ti que oyes la palabra, que estás perdido, que no hayas que hacer, que estás buscando la solución en otras cosas, a ti te llamo. ¿Para qué? Porque mi Padre me envió a cuidarte. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. ¡Bien, amén! ¡Gloria a Dios! 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 El gozo del Señor. ¡Qué linda oración hace el Señor por sus discípulos antes de irse al cielo, porque había llegado su momento, había llegado su hora, pero esta oración es una oración que nos fortalece, nos sube la autoestima, sube nuestra fe, nuestra moral, nuestra convicción en el Señor, se fundamenta en esa maravillosa oración que Él estaba haciendo por sus discípulos y esa palabra es declarada sobre nosotros. Iglesia de Cristo, pueblo del Señor Tenemos muchos motivos para estar alegres Para estar contentos Porque tenemos esperanza Dios ha declarado estas bendiciones sobre nosotros Dice para que mi gozo Se ha cumplido en todos nosotros Hay gozo, hay alegría Hermano, cómo no estar feliz Si Cristo dio su vida por nosotros Cómo no estar agradecidos del Señor Cómo no estar felices Si por Él somos limpios del pecado Si por el Señor tenemos vida eterna Si por Él somos nuevas criaturas Todas las cosas que disfrutamos Que tenemos Damos gloria a Dios Porque se la debemos a Él Entonces hermanos No entiendo por qué la iglesia duerme O no le da la gloria al Señor No está contento No está alegre Si Dios nos ha dado todas las cosas Tenemos motivo Aunque veamos las cosas difíciles Aunque hayan declarado palabras de desgracia Sobre nuestra patria querida Hermanos, nosotros como iglesias de Cristo Que no somos de este mundo Vivimos en este mundo Pero no somos del mundo Tenemos que comenzar a ver las cosas diferentes Aunque la situación sea difícil Nosotros declaramos bendición Estamos contentos Estamos alegres Aunque de repente vayamos al establecimiento A los centros comerciales No consigamos lo que estamos buscando Aunque tengamos el dinero Y no consigamos en qué invertirlo Estemos gozosos y estemos alegres Porque esa fue la palabra Que el Señor les dejó a sus discípulos Para que mi gozo sea cumplido en todos ustedes Porque él estaba haciendo la oración Para poder irse Porque su momento había llegado Pero tenía la esperanza Que nosotros seguiríamos A través de esta palabra Y con ese mismo ímpetu Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios 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 Si usted que me está oyendo En su casa En el vehículo En cualquier lugar Usted dice Eso es maravilloso No me quedo afuera Yo también me monto En el tren del Evangelio Yo también quiero ser discípulo De Jesucristo ¿Quién no quiere ser discípulo de Él? Después de haber oído como el Señor oró Y sigue orando por nosotros Esta oración es válida para el día de hoy Jesús ora por sus discípulos Él está orando por mí Quiero que tú también entres dentro de ese grupo selecto El grupo de los redimidos De los que peregrinamos hacia la patria celestial Aleluya No voy a hablarle mucho No hablamos de religión Hablamos de una persona Y esa persona se llama Jesucristo 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 Aquel que dijo un día Yo soy el camino La verdad La vida Y nadie 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 Viene al Padre Si no por mí Avientese la mano sobre el corazón Con la autoridad que Dios me ha dado Voy a entregarlos a todos Yo también con ustedes Yo también No me quedo por fuera Avientese la mano en el corazón Incline su cabeza Orar es hablar con Dios Agarre ese corazón de piedra Agarre ese corazón pecaminoso Y ahora repite esta oración conmigo Y dígalo fuerte Diga Dios mío Dios mío Más fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Yo vengo a ti Yo vengo a ti Señor Confesando mis pecados Confesando mis pecados Yo sé que he pecado Soy culpable Soy culpable Del infierno Del infierno Pero Jesucristo Pero Jesucristo Llevó mis pecados Llevó mis pecados En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Él sufrió por nosotros Ciertamente Llevó en Nuestras enfermedades Subrió nuestros dolores El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por sus heridas Fuimos nosotros curados Dios mío Yo confieso con mi boca Que Jesús Es el Hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Señor Jesús Tú me has encontrado Yo te recibo Como mi salvador Entra en mi corazón Y eso con mi boca Que Jesús Es el Hijo de Dios Que vino a este mundo A morir Por nuestros pecados Que murió perdonando Que murió perdonando Su oración Su oración insiste En la cruz del Calvario Pues perdona a los padres Porque no saben lo que hacen Yo recibo tu perdón Yo recibo tu perdón Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Señor Jesús Señor Jesús Salva mi alma Salva mi alma Yo no quiero perderte En ese infierno Terrible Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Y vivir contigo Más allá de las espacias Más allá del sol Más allá del sol En la patria celestial En la patria celestial En la nueva Jerusalén En la nueva Jerusalén Señor Jesús Señor Jesús Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Ayúdame Ayúdame A hacerte fiel A hacerte fiel Salva mi familia Salva mi familia Injértame Injértame En la familia de Dios En la familia de Dios Dame el gozo De la salvación Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Gracias Jesús Por haberme salvado Por haber venido A mi corazón Soy de Cristo Que lo sepa el mundo en el mundo Soy de Cristo Desde ahora y para siempre No me avergüenzo del Evangelio Porque es el Señor de Dios Para salvación De todo el que querés Soy salvo Tengo la vida eterna Yo pertenezco A la familia de Dios Cristo es mío Dios es mi Padre Dios es mi Padre Yo soy su Hijo Para siempre Oh gloria a Dios Amén 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 Aleluya Amén Amén